Chucky es un personaje de terror que no dudará en matarte con su cuchillo afilado o de alguna otra manera que te aseguro no será rápido. Por eso te voy a decir mi opinión personal de las 10 muertes más brutales de Chucky. Puedes escribir abajo en los comentarios si estás de acuerdo o no y cuál muerte crees que me haya faltado. Veremos solamente las muertes de las películas, las de la serie no entrarán aquí. En el puesto 1 tenemos a Damien, la novia de Chucky. Él es atado a una cama pensando que tendrá una noche de pasión con Tiffany, la novia de Chucky, pero en realidad termina teniendo una muerte muy fea. Chucky le arranca el piercing del labio, el cual comienza a sangrar. Posteriormente Chucky comienza a asfixiarlo con la almohada y podemos ver que tarda varios segundos en morir. Dime, ¿qué piensas de esta muerte? En este puesto entran 3 personajes, ya que los 3 han muerto de la misma manera, electrocutados. Jill de la malición de Chucky, Tiffany en la novia de Chucky y el Dr. Admore en Chucky 1. Al morir electrocutados, sientes dolor y espamos musculares, entonecimiento o hormigio en el cuerpo, insuficiencia pulmonar o problemas respiratorios y también convulsiones. Sin duda una muerte lenta que sufrieron estos personajes. 2. En la malición de Chucky, conocemos a Sarah Pierce, el interés romántico de Charles Lee Ray antes de ser un muñeco. Sarah sufrió tanto físicamente como psicológicamente. En una escena eliminada, vemos a Chucky llevar al esposo de Sarah, quien es asesinado fuera de cámara por Chucky, dejando a Sarah un vacío emocional. Posteriormente ella es secuestrada por Charles, quien la mantiene encerrada y por si fuera poco, luego le clava un cuchillo en el estómago. De esta forma nace luego Nika, siendo parapléjica. 25 años después, Chucky regresa en busca de venganza y le clava durante la noche unas tijeras bastante grandes y también logramos escuchar su grito de dolor. 4. En cuarto lugar, tenemos a la maestra Ketswell de Chucky 2. Chucky le clava un inflador en el estómago y luego la golpea con una regla de madera hasta la muerte. Imagínense cuantos golpes tuvo que darle para matarla con una regla. 25. Volvemos con la novia de Chucky. Warren Kinkett tiene un destino bastante feo. Entre Tiffany y Chucky le lanzan varios clavos, los cuales caen sobre su cabeza. Por varios minutos lo ocultan en un cofre y luego Warren vuelve a aparecer. Todo este tiempo estuvo con vida, con varios clavos clavados. Chucky lo apuñala repetidamente con un cuchillo cerrado hasta que Warren cae sin vida. 26. John es un maestro vudú, quien tenía un muñeco de sí mismo. Chucky lo agarra y comienza a quebrarle todos los huesos con el muñeco vudú. Luego le clava un cuchillo al muñeco. John puede sentir cada vez que sus huesos son quebrados y comienza a desangrarse. 27. Barb Pierce en la maldición de Chucky tuvo sin duda una de las muertes más feas que alguien podría tener. Chucky le quita el ojo con un cuchillo muy afilado. Sin embargo, Barb no muere instantáneamente, sino que sigue caminando hasta las escaleras para luego caer sobre su hermana Nika. Solo imagina que alguien te quite el ojo con un cuchillo, simplemente espeluznante. Para agregar algo de historia, Chucky la conocía desde que ella era una niña. Podemos ver como Chucky no dudará en matar a quien sea para conseguir su objetivo. 28. Joan en el hijo de Chucky tiene una muerte lenta, ya que es quemada viva hasta que ella posteriormente cae desde el piso de arriba. Ser quemado es una de las muertes más dolorosas que puedan existir. 29. Vamos llegando al final y la muerte de Michael en el culto de Chucky es bastante fea. Su cabeza está ladrada y le quitan un ojo al igual que a Barb del puesto 7, pero aquí con un taladro, simplemente escalofriante. 30. Para el último puesto deje al enfermero Carlos de culto a Chucky. El es asesinado entre tres Chucky, cada uno con un arma diferente, un vaso de vidrio, un taladro y un pistudí. Los tres comienzan a atacarlo, uno de ellos le saca las tripas con el vidrio y Carlos sigue vivo mientras grita con desesperación, y Mika observa todo sin poder hacer nada. Estas fueron las muertes más brutales de Chucky, si quieren una segunda parte, denle un me gusta a este video y si se suscriben me harían muy feliz y me ayudarían muchísimo. Si no estás de acuerdo con este top, escribe cuál muerte añadirías o cuál sacarías.